¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprenden Casa 3! El día de hoy tenemos una clase increíble. Pero antes, vamos con Ajo Listo que nos va a dar una gran recomendación. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir estas recomendaciones! Y ahora sí, en la asignatura de Lengua Materna, el tema será expresiones para escribir cuentos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Y para eso, vamos a hablarle a la maestra Ime. ¡Hola, maestra! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Te saludamos con una mano en el corazón. ¿Cómo están, niñas y niños? ¿Ya listos? ¿Preparados? El día de hoy vamos a continuar con nuestra creación literaria, con expresiones para poder escribir nuestro cuento. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué tal? Y lo vamos a hacer con textos de escritores muy famosos, como los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen. ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces, vamos a iniciar. A ver, ¿tú cómo te acuerdas que empieza un cuento? ¡Ay! Yo siempre me acuerdo que es como... ¡Érase una vez! ¡Ándale! Ese tipo de frases son muy comunes, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen, donde vamos a ver algunas expresiones que son muy, muy típicas y las podemos utilizar en nuestro cuento. Así que vayan tomando nota ustedes, niñas y niños, por favor. Ahí está. Ahí está. Dice, frases típicas para iniciar un cuento. Yo voy a leer el título y te voy a pedir, de favor, que tú leas la frase. Perfecto. ¡Chiquitita! Había una vez una viuda que tenía un deseo muy fuerte y muy extraño. Barbazul. Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo. Blancanieves. Había una vez, en pleno invierno, una reina. Aladino y la lámpara maravillosa. Hace muchos años vivía un sastre muy pobre llamado Mustafa. Siguiente, la cenicienta. Había una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias. Pulgarcito. Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían siete hijos. Pinocho. Hace mucho tiempo, un carpintero llamado Guepeto. El trompo y la pelota. Había una vez un trompo y una pelota que una señora que había regalado a su hijo. La bella y la bestia. Había una vez un mercader que antes de partir para un largo viaje de negocios. La bella durmiente. Hace muchos años, en un reino lejano, una reina de Ibaluz, una hermosa niña. Hansel y Gretel. Había una vez un pobre leñador con su mujer que vivían en el bosque con sus dos hijos. Rapunzel. Había una vez una pareja que hacía mucho tiempo deseaba tener un bebé. Caperucita Roja. Había una vez una hermosa niña campesina a quien su abuela y su madre querían muchísimo. Finalmente, otra vez Caperucita Roja. Érase una vez una pequeña y dulce coquetuela a la que todo el mundo quería. Si te das cuenta, aquí en Caperucita Roja, lo dicen con otras palabras, pero quieren decir el mismo significado. ¿Verdad? ¿Recuerdas algunas de esas frases? Tú ya dijiste una al principio, ¿verdad? Ajá. Había una vez. Había una vez. Había una vez en un lugar muy, muy lejano. Hace muchos años, ¿verdad? Hace muchos años. Érase una vez. Érase una vez. Ahora vamos a identificar las expresiones que podemos utilizar al final de nuestro cuento. Muy bien. Vamos a verlas. A ver, expresiones. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ah, ya las vi. Ahí está. Frases típicas para terminar un cuento. Chiquitita. Desde entonces, la niñita vivió para siempre feliz y amada en su florido reino. Blanca Nieves. La reina, llena de remordimientos, se fue a vivir a un país lejano, mientras los nuevos esposos vivieron felices. Aladino y la lámpara maravillosa. Desde ese entonces, Aladino y su esposa vivieron felices. El trompo y la pelota. Ahora, la golondrina y el trompo están casados y viven muy felices. Hansel y Gretel. Se acabaron las preocupaciones y todos vivieron juntos y felices para siempre. Cenicienta. Y fue así que Cenicienta volvió a encontrarse con el príncipe. Se casaron y vivieron muy felices para siempre. Ratoncito Pérez. Y el ratoncito Pérez los recoge y les deja a cambio un bonito regalo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hansel y Gretel. Y supieron que lo más importante en la vida es estar junto a los seres a quienes se ama. Y siguieron viviendo felices y ricos para siempre. Rapunzel. Entonces, los dos se casaron y vivieron muy felices. La bella y la bestia. Y, como es de suponer, se casaron y fueron muy felices. Hermanito y hermanita. Y vivieron todos felices en la corte para siempre. ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡Muy bien! ¿Verdad? Por lo regular, siempre mencionan que fueron felices. ¡Uy, felices! Y para siempre, ¿verdad? Ajá. Ahora, ya identificamos las frases iniciales, las frases finales. Ahora quiero que identifiquemos los conectores. Que son aquellas palabras que nos ayudan a darle continuidad a los acontecimientos. Vamos a verlas. A ver, conectores. Ahí están. Ahí están. Frases para dar continuidad al cuento. Caperucita Roja. Caperucita Roja partió enseguida a ver a su abuela que vivía en otro pueblo. Ahí tenemos un correo, un conector. Exacto. ¿Cuál es? Enseguida. Ahí está resaltado en letras negritas. ¿El que sigue? Perfecto. La que sigue dice... El lobo tiró la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén. Pues hacía más de tres días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela esperando a Caperucita Roja, quien un rato después llegó a golpear la puerta. ¡Toc, toc! Muy bien. Ahí tenemos otro conector, ¿verdad? Tenemos dos. Enseguida. Ajá. Y nos da a entender qué va a suceder algo posteriormente. Exacto. Vamos a ver la siguiente. Hansel y Gretel. Esperemos a que salga la luna. Entonces, veremos las migas que dejé caer y ellas nos mostrarán el camino de la casa. Muy bien. Ahí hay otro conector. ¿Cuál es? Perfecto. Siguiente. De pronto, la puerta se abrió y salió una mujer, vieja como el tiempo, apoyada en su bastón. Ahí está otro conector. Ajá. ¿Qué es? De pronto. Perfecto. Siguiente. Después de caminar durante algunas horas, llegaron al borde de un gran río. Y ahí está otro conector. Después. Después. Siguiente. Entonces, se echaron a correr, se precipitaron en la sala y saltaron al cuello del padre. Entonces, es otro conector. Vamos a ver la siguiente imagen. El patito feo. Este es el cuento del patito feo. Ajá. Entonces, tomó impulso y voló por encima del huerto y los pajaritos que estaban en los arbustos huyeron espantados. Bien. Entonces, es el conector. Exacto. Así permaneció dos días hasta que, de pronto, se le aparecieron dos ocas. O mejor dicho, dos anzares silvestres. ¿Y el conector es? De pronto. Bien. Siguiente. Entonces, sonó otro tiro. Era una gran cacería. Entonces, es el conector. Exacto. Por fin, ya más tarde, se restableció la paz, pero el pobre patito no osaba moverse. El conector es? Más tarde. Y de pronto, un día, el patito desplegó las alas y notó que estas hendían el aire con más fuerza. Perfecto. A ver, dime y recuerdas algunas palabras que dijimos que eran los conectores. Sí. Una de ellas es de pronto. ¿Otra? Entonces. Entonces. De pronto. Enseguida. Enseguida. Después. Después. Recuerden que son todas las palabras que nos van a decir un acontecimiento que viene después, ¿verdad? Exacto. Y ahí está otro conector. Ajá. Vamos a un cuento que está muy divertido. ¿Lo quieres escuchar? Sí. Se llama La historia del ratón en la tienda. Ah, a ver, el ratón en la tienda. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos a ver el ratón. Ahí está el ratón. Ahí está. Ahí está. Hola, soy Juliet y les vengo a contar el cuento de mi amigo el ratón. La historia del ratón en la tienda. Él hace una vez, un ratón entró de noche a una tienda. Olía a todas las cosas buenas que había allí dentro. La mantequilla, el tocino, el chorizo, el queso, el pan, el chocolate, los pasteles, las manzanas, las nueces y las zanahorias frescas. Así que se levantó sobre las patas traseras estirando el hocico y soltando un silbido de alegría. Pero, ¿con qué debería empezar primero? Le iba a echar el diente a un paquete de mantequilla, cuando desde algún lado le llegó un aroma riquísimo a tocino. Y desde otro lado, un aroma riquísimo a queso. Le iba a echarle el diente al queso, cuando desde algún lado le llegó un aroma riquísimo a chorizo. Y desde otro lado, un aroma riquísimo a chocolate. Iba a echarle el diente al chocolate, cuando desde algún lado le llegó un aroma riquísimo a pastel. Y desde otro lado volvió a oler tan rico a mantequilla. El pobre ratón corría de un lado a otro. Sabía y no sabía lo que tenía que comer primero. Y de repente, se hizo de día. La gente entró a la tienda y echaron de allí el ratón. Y este les dijo después a los otros ratones. Nunca jamás volverás a tienda. Cuando quieres empezar a comer, te echan fuera. Muchas gracias, espero les haya gustado. ¡Ah! ¡Maita! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Yo no sé queso! ¡Yo no sé queso! ¡Váyanse para allá! ¡Allá hay queso! ¡No! ¡Allá no! 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 Esto de trabajar con ratones fue un poco extremo, ¿verdad? Tenemos el texto de este cuento. ¡Ah! ¡Perfecto! Y quiero que lo veamos e identifiquemos las frases iniciales y las frases finales, así como también algunos conectores temporales. Vamos a ver en pantalla el texto. ¡Perfecto! Vamos a verlo. ¡El texto! ¡Ah! Ya empecé a ver conectores. ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Bien! Marianita, el título es La historia del ratón en la tienda y hay una frase que está subrayada en azul. ¿La quieres leer? Sí. Dice, érase una vez un ratón. ¿Es la frase inicial o la final? ¡Ah! ¡Es la frase inicial! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Verdad? Ahora vamos a buscar la final. ¿Cuál será? ¡Ah! Yo creo que podrá ser. Nunca jamás volveré a esta tienda. Cuando quieres empezar a comer, te echan fuera. Ahí está. ¿Verdad? Ajá. Y hay un texto que está subrayado en amarillo. ¿Lo quieres leer? Ajá. Dice, así que se levantó sobre las patas traseras estirando el hocico y soltando un silbido de alegría. Pero, ¿con qué debería empezar primero? Y después hay otro que dice, sabía y no sabía lo que tenía que comer primero. Y de repente se hizo de día. Ahí en ese texto que está subrayado de amarillo hay conectores. Entonces, vamos a irlos identificando poco a poco. Porque es muy importante que las niñas y los niños vayan tomando nota de todas estas recomendaciones para que puedan elaborar su propia creación literaria. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. ¡Wow! Ahí está, maestro. Muy bien. Así que se levantó sobre las patas traseras estirando el hocico y soltando un silbido de alegría. Pero, ¿con qué debería empezar primero? A ver, identifica los conectores, Mariana. Yo veo así. Muy bien. Lo subrayamos, lo marcamos. Perfecto. ¿El segundo? Y soltando. Bien. Lo marcamos. Perfecto. ¿El tercero? Pero. Perfecto. Lo marcamos. Vamos a leer el siguiente. Sabía y no sabía lo que tenía que comer primero. Y de repente se hizo de día. ¿Qué conectores identificas? Veo y. Sí. Y veo otro conector que es y de repente. Perfecto. Muy bien. Excelente. Niñas, niños, vayan tomando anotación de esos conectores que a ustedes les van a hacer falta al momento de estar escribiendo. Ahora, vamos a ver la siguiente imagen donde vamos a identificar el final de este cuento. A ver, sí. Identifiquemos el final. Ahí está. ¿Me ayudas a leerlo? Claro que sí. Nunca jamás volveré a esa tienda. Cuando quieres empezar a comer, te echan fuera. Te echan fuera, ¿verdad? Bueno, pues es que también se tardó un montón el ratón. Quería comer todo. Indeciso, quería todo y se le fue el tiempo, ¿verdad? Bueno, y como nuestro libro de lengua materna siempre nos ayuda, siempre, siempre, así que siempre acudan a él cuando ustedes tengan alguna duda, nos va a dar algunas recomendaciones y orientaciones para continuar nuestro escrito. Así que vamos a la página 122 que va a aparecer en la pantalla. A ver, Marianita, toma tu libro. Perfecto, ahí está. Por favor, ahí está. Bien, vamos a leer la actividad número tres, expresiones para escribir cuentos. ¿Me ayudas a leerla? Sí, guau, hay muchas. Había una vez, sí, porque, sí, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, cuando menos lo esperaba, pero cuando de repente, como le gustaba tanto, cuando despertó. Ahí vamos a hacer un alto, vayan identificando cuáles son las frases de inicio, las frases del final y cuáles me están dando continuidad para los acontecimientos. A ver, sigue leyendo, Marianita. Y fueron felices para siempre. Este era un... Fueron felices y comieron perdices. Hace mucho tiempo. Y así fue como, en un lejano lugar, descubrió que... Por fin le dijo que... Excelente. Vamos a realizar una tabla donde vamos a seleccionar esas frases, esta información. Vamos a ver la tabla. Perfecto. Ustedes la tienen en su libro de lengua materna. Búsquenla. Dice, con las expresiones que acabas de leer en tu cuaderno, haz una tabla como la que se muestra abajo y complétala de acuerdo con el orden en que se utilizan. Ahí hay un ejemplo, Marianita. Dice, para iniciar la historia, ¿qué dice abajo? Érase que se eran. Bien. Para ir contando lo que ocurre... Cuando llegó a ese lugar. Y para terminar... Fin. Fin. O podemos poner colorín colorado. Exacto. ¿Verdad? Y fueron felices para siempre. ¿Verdad? Bueno, pues esa tabla la tenemos aquí. ¿Me ayudas? Sí. Niñas, niños, pongan mucha atención, tomen su cuaderno para que empiecen a anotar esas expresiones y a ustedes les quede su creación literaria perfecta, magnífica. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Marianita, te voy a pedir que nos cambiemos de lugar porque Mariana... Ella... Llegamos aquí. La tabla está en el pizarro. Ajá. En la primera columna vamos a poner para iniciar la historia. Frases para iniciar la historia. En la segunda columna, Marianita... Para ir contando lo que ocurre. Perfecto. ¿Y en la tercera? Para terminar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Niñas, niños, ayúdenle a Mariana, por favor. Dice... Cuando de repente... ¡Ay! Inicia, continúa o es el final. Ay, yo creo... Cuando de repente... Sí, sí, a ver. Cuando de repente le llegó un olor a tocino. Ajá, yo creo que esta continúa, no, maestra. ¡Ah, perfecto! Vamos con la siguiente en lo que, Marianita, pega. Niñas, niños, en un lejano lugar... En un lejano lugar... Ah. ¿O inicial? Eso sí. ¿Continuidad o final? ¿Qué será? A ver. Allá en casa, díganos. Para iniciar la historia. Sí, para iniciar la historia. Perfecto. Excelente. Exacto. Porque aquí ya uno empieza a decir... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el lejano lugar? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Siguiente. Ajá. Como le gustaba tanto... ¡Uy! Ajá, como le gustaba tanto el tocino, el pastel, el chocolate... Ah, conecta, ¿no? Para dar continuidad, para dar conexión. Muy bien. Exacto. Lo voy a poner aquí, ustedes sigan. Excelente. Muy bien. Siguiente. ¿Cuándo despertó? ¿Cuándo despertó? Ay, a ver, ¿ese qué será? Para iniciar, para continuar la historia o para terminar la historia. A ver, ¿qué dicen en casa? ¿Qué dicen en casa? Para continuar la historia. Sí. Exactamente. Muy bien. Hombre, están muy atentos en casa. Muy bien. Están muy atentos. Niñas, niños, ustedes también ya vayan tomando nota en su libro de lengua materna. Siguiente. ¿Descubrió qué? ¿Qué descubrió? Sí. Entonces, sí, claro, para conectar, para... Ajá, porque uno quiere saber qué pasó después de esto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya le estamos entendiendo a estas frases, ¿verdad? Sí. Vayan seleccionando ya las de ustedes. Siguiente. Ya casi acabamos con esta, maestra. Ya casi acabamos. Y fueron felices para siempre. Ah, y ese es el final de los finales. Ese es el final de los finales. Muy bien. Fueron felices para siempre. Muy bien. Si se dan cuenta, hay palabras que inmediatamente nos dicen si es final o principio, ¿verdad? Exacto. Fueron felices y comieron perdices. ¿Qué tal? Ese también acaba, ¿no, maestra? Sí. Las perdices son como unas aves, ¿no, maestra? Exactamente. O sea, fueron felices y se fueron a comer. Y se fueron a comer. Muy bien. Más felices. Por fin le dijo sí. Ay, ¿qué será? ¿Qué será ese? A ver, niños, niñas. ¿Qué dicen? ¿Sí? Ajá. Ajá. Para continuar la historia. Bien. Excelente. Excelente. Te la entregó. Por fin le dijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver, vamos a ver. Muy bien. Sigamos. Perfecto. Ay, quedó así. Muy bien. Así fue como... Así fue como... ¿Cómo qué? Me quedó sin comer el ratón. Ah, pues conecta, ¿no? Conecta. Es. Muy bien. Para ir contando lo que ocurre. Sí. Ya estoy viendo que ya están haciendo sus anotaciones. Muy bien, muy bien. Súper. Seguramente también ya tienen a su personaje, ¿verdad? Oh, sí. Siguiente. Siguiente, pero... Pero, pero le llegaba otro olor y no se decidía, ¿verdad? ¿Qué será? Ah, pero... Puede ir para ir contando lo que ocurre. Ajá. Y ahorita los niños y las niñas me dijeron algo y creo que tienen razón, May. A ver. Me dijeron que... Y así fue como... Es para terminar una historia. ¿Es para terminar una historia? Ajá. Puede usarse, ¿no? Y así fue como... Sí. Ajá. Correcto. ¡Ah! Muy bien, niñas y niños. Está bien. Es que ese estaba un poco más complejo. Sí. Pero es verdad. Se puede utilizar también en algunos momentos para darle continuidad. Exacto. Pero... Pero sí lo podemos poner para ir contando lo que ocurre. Bien. Y así. Pero olía el queso y entonces taca, taca. Exacto. ¿No? Muy bien. Ajá. Vamos con la que sigue. Perfecto. Cuando menos lo esperaba. ¡Uy! No. Eso... Eso es... Eso es para ir contando lo que ocurre. Para ir contando lo que ocurre. Ay, hay muchos para ir contando lo que ocurre. Sí. Muy bien. Nos empieza a dar así el suspenso de las cosas. Ajá. ¡Ay, ya no nos caben! Ya no nos caben. Muy bien. Esta... Creo que está sencilla. Sí. Había una vez... Ese es para iniciar la historia. Ay, sí. Ya nos hacía falta. ¿Verdad? Había una vez. Había una vez. Vamos. Muy bien. Bien. Ya las niñas y los niños están pensando en su frase inicial, ¿verdad? Exacto. ¿Viene otra? Hace mucho tiempo. Uy, mucho, mucho, mucho tiempo. Estas frases hacen mención a un tiempo pasado, ¿verdad? ¿Qué será? Así se inicia, ¿no? Así se inicia. Perfecto. Nos ubica en un tiempo. Esa es la frase inicial. Perfecto. Siguiente. Hace mucho tiempo. Ajá. Este era un... Este era un... Esa está complicada. Piénsenla en casa. Piénsenla en casa. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ajá. Este era un pueblo... Exacto. Entonces... Será... Para iniciar. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Es que esta no es tan común, ¿verdad? No es tan común, ¿verdad? No es tan común, ¿verdad? Pero está muy padre iniciar así. Era un... Recuerden que son las frases más comunes, pero hay muchas más, muchas otras. Esta que dice, y colorín colorado, este cuento se acaba... Ah... Pues para terminar... Para terminarlo ya, definitivamente, ¿verdad? Bien. Exactamente. Aquí vamos a ponerlo. Muy bien. Sí. Perfecto. Viene la última. ¿Por qué? Nada más que estos no tienen signos de interrogación, entonces es... ¿Por qué? De una causa, ¿verdad? Ajá. Es para ir contando. Ajá. Ya no nos cabe, maestra. La ponemos abajo. Muy bien. Uy, tenemos muchos de para ir contando, ya vio. Tenemos muchos. Ustedes ya seleccionaron su frase inicial. Ajá. Y tienen muchas frases para dar continuidad a los acontecimientos. Exacto. Y también ya tenemos ahí frases para terminar nuestra historia. ¿Qué les parece? Mire, maestra, así quedó la tabla. Así quedó la tabla. Entonces, por favor, ustedes vayan tomando nota para que cuando redacten, ahí tengan todo ese apoyo que ustedes puedan utilizar y hacer su creación literaria. Qué emocionante, maestra. Muchas gracias por venir a enseñarnos y nos seguimos viendo para crear nuestro texto. Sí, sí, sí. Ya vayan haciendo sus anotaciones, sus borradores. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con expresiones para escribir cuentos en la asignatura lengua materna de segundo grado. Hasta aquí terminamos con segundo de primaria. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que hoy nos dieron clases. Continuamos con educación socioemocional. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Ay, pero antes... Vénganse, maestra. ¿Qué pasó? Así. Vamos a movernos mientras... Aquí ponemos... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx.